Renunciando a la rutina, abriendo a una nueva vida Ya cargamos las maletas con los sueños en la puerta A emprender nuevos caminos, dibujar nuestro destino Al mal viento suspirando y las ruedas van girando En los ojos el paisaje, vamos contemplando el viaje Los senderos se conectan y la sincronía cierta Encuentro paz al mirar la montaña y el mar Soy canción, soy verdad, vuelvo a ser libertad En el fuego de amar, la sonrisa al andar En el tiempo fugaz, se hace camino al viajar Por el mundo aventurero viene Junior compañero Y la Tota que nos lleva a girar por el planeta Cuerpo libre al sol, fragancia, vamos a encontrar la magia Nuestro hogar, naturaleza, con la luz de tu presencia En los ojos el paisaje, vamos contemplando el viaje Los senderos se conectan y la sincronía cierta Encuentro paz al mirar la montaña y el mar Soy canción, soy verdad, vuelvo a ser libertad En el fuego de amar, la sonrisa al andar En el tiempo fugaz, se hace camino al viajar En el fuego de amar, la sonrisa al mirar